La noche va tendiendo lentamente Una sombra silenciosa en mi lecho de dolor No hay nadie que calme mis penas Y alivie los males que agobian mi pobre alma Yo solo me encuentro muy triste Y enfermo llorando tu ausencia y tu maldad No puedo más sufrir, me canso de esperar Los días son un mundo interminable No aumentes el dolor del que te dio su amor Te ruego que me tengas compasión No puedo más sufrir, me canso de esperar Los días son un mundo interminable No aumentes el dolor del que te dio su amor Te ruego que me tengas compasión La noche va tendiendo lentamente Una sombra silenciosa en mi lecho de dolor No hay nadie que calme mis penas Y alivie los males que agobian mi pobre alma Yo solo me encuentro muy triste Y enfermo llorando tu ausencia y tu maldad No puedo más sufrir, me canso de esperar Los días son un mundo interminable No aumentes el dolor del que te dio su amor Te ruego que me tengas compasión No puedo más sufrir, me canso de esperar Los días son un mundo interminable No aumentes el dolor del que te dio su amor Te ruego que me tengas compasión No puedo más sufrir, me canso de esperar No puedo más sufrir, me canso de esperar No puedo más sufrir, me canso de esperar